Hola, bienvenidos, besos, abrazos para todos. Una historia que es cada día más común. Porque las redes, por un lado nos ayudan y por otro lado nos destruyen. Yuri es una niña que pensó que el más guapo de la escuela se había enamorado de ella. Y no, no, fue parte de una apuesta. ¿Qué dice Yuri? Yo estaba muy enamorada, confié en él y me traicionó de la peor manera. Ahora entiendo que fui una tonta y una foto no es una prueba de amor. Muy bien, que pase, Yuri. Le damos la bienvenida, como siempre, a Gloria García y a Víctor Carrillo, psicóloga y licenciado. Yuri, preciosa, siéntate por acá. ¿Cómo una chica tan linda podía ser tan insegura de pensar que ese hombre guapo no se iba a fijar en ella si eres preciosa? Me enamoré completamente de él, pero yo vengo a que tú me ayudes porque me siento muy deprimida, me siento muy sola. No, no he podido ni comer, no puedo mirar a mi mamá la cara porque él me traicionó de la peor manera. A ver, vamos a empezar por el principio porque si no el público no va a entender nada. Tú conociste a Kevin en la escuela, es uno de los más guapos según tú, ¿verdad? Y nunca pensaste que se iba a fijar en ti. No, porque él es muy popular y yo, pues la verdad, no tengo amigos, siempre me la paso estudiando. Es muy difícil para mí socializar con las personas, de hecho me tachan de payasa, mamona, pero a mí nunca me había importado. O sea, tú no tienes una buena relación con nadie en el colegio, digamos. No, se me dificulta mucho socializar y cuando Kevin me habló, para mí fue muy feliz, me sentí muy feliz porque él siempre fue mi amor platónico. Ok, tu amor platónico se acerca a donde ti y empieza a hablar contigo y ¿qué pasa después? Él es muy detallista, me conquistó, me enviaba cartas, chocolates, comíamos en el recreo juntos, hablábamos hasta las dos o tres de la mañana. Muy bien, hasta que un día te pidió algo, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pidió? Una foto me dijo que le demostrara que lo amaba, que ese era el paso de la prueba de amor y yo accedí. Accediste a mandarle fotos en ropa íntima, digamos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué accediste? Porque estoy muy enamorada y no quería perderlo. Lo amo demasiado, realmente nunca he amado a alguien, es la primera vez que amo con tanta fuerza y no quería perderlo, quería demostrarle que también iba a estar para él siempre. ¿Y qué pasó con las fotos? Él las mostró a todos mis compañeros. Y he sufrido muchas burlas, no puedo ni ir a la escuela, no quiero ir, quisiera desaparecer, ya no sé qué hacer. Estoy muy deprimida. Muy bien, ¿ya lo sabe tu madre? No, no, yo no puedo mirar la cara, yo no sé cómo decírselo, ellos me educaron tan bien, son muy religiosos, me dieron la mejor educación y yo les estoy pagando de esta manera. De hecho, no he hablado con ella, no puedo verla, soy una decepción. Tienes que hablar con tu madre, o sea, este chico te ha chantajeado. Pero no sé cómo hacerlo, Laura, tú no podrías entender que mi madre es una persona muy culta, ella siempre me ha enseñado que debo llegar pura y casta al altar. A ver, a ver, a ver, a ver, tu mamá puede ser lo que sea, pero los tiempos han cambiado, el mundo ha cambiado y su obligación de ella es entenderte. Y yo sé que ella está desesperada, ella no sabe qué hacer contigo, que pase la mamá, ella no ha escuchado nada, no sabe absolutamente nada. Por favor, con mucho cuidado. Que pase la madre, adelante, por favor. Adelante, por favor, que pase la madre. Adelante, señora, bienvenida. Yo sé que usted estaba muy preocupada por su hija. Sé, porque este programa es real, sé que usted ya escuchó todo, a pesar que yo había pedido de que fuera su hija la que se lo confesara, ya escuchó todo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decirle a su hija de lo que ha escuchado? Estoy muy desconcertada contigo, estoy muy molesta, molesta, porque yo no te di esos valores, hija. Yo jamás pensé que tú fueras a hacernos esto. Ahora, después de esto, ¿qué le voy a decir a tu padre? ¿Qué voy a hacer? ¿Te has fijado en el problema que me has metido? ¿Has fijado hasta dónde has llegado? Pero me enamoré, mamá, trata de entenderme. Yo lo sé, y yo siempre te lo dije. Siempre te lo dije, tenme confianza, soy tu amiga, respétame como madre, y eso no fue un respeto, faltaste a los valores, faltaste a la educación que yo te di. ¿Por qué, hija? ¿Por qué lo hiciste? Porque me enamoré, mamá, me enamoré perdidamente. Es que esa no es una excusa, eso no puede ser una excusa. A ver, señora, usted no lo ha escuchado, aislada en la escuela, sin amigas, sin nadie, el chico del cual siempre estuvo enamorada, se le acerca por primera vez, ella creía que eso era una fantasía, sin embargo, se da la relación y ella nunca se imaginó que era una apuesta para sacarle fotos íntimas a ella. Sí, de hecho, ella, desde hace dos meses, yo la veía muy contenta, yo la veía contenta porque ella me platicaba de un chico popular de la escuela, me dijo, mamá, se me acercó el chico popular de la escuela, me dijo que le invitó a salir, que se fueron a tomar un helado, que iba por ella, entonces, yo la veía feliz, la veía muy feliz a mi hija, pero entonces, de repente, desde hace un mes para acá, empezó a cambiar su forma de ser, ella ya no quiere salir de su cuarto, ella siempre está llorando, la llamo para comer, no quiere comer, yo le he dicho, hija, por favor, dime, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy muy angustiada, yo no sé de leyes, pero yo quiero saber cómo puedo ayudar a mi hija, quiero saber si ella está metida, a lo mejor, en drogas, o si alguien, algún desgraciado ha abusado de ella. ¿Qué tiene que ver de drogas ni de abuso? Ella se enamoró, y cuéntale a tu mamá cómo fue todo, cuéntale. Yo me enamoré de Kevin porque él siempre fue mi amor platónico, mamá, y él me demostró mucho cariño, él estuvo conmigo siempre, comíamos juntos en el recreo, pasaba por mí a la esquina de la casa, hacíamos la tarea juntos, nos quedábamos siempre dormidos, llamándonos, y confía en él, confía en él, porque él me dijo que era una prueba de amor y que no iba a pasar nada, pero él después se las mostró a todos mis compañeros, y ahora no puedo entrar a clases, me da pena, mamá, no tienes idea del dolor que yo siento, me siento hundida, me siento fracasada. ¿Tú crees que yo no siento dolor? ¿Tú crees que yo no siento dolor al verte así? ¿Tú crees que para mí no es vergonzoso lo que está pasando ahorita? Yo no sé con qué cara voy a ver a tu padre, ¿qué le voy a decir? El problema no es el padre, el problema está pasándolo ella, ¿ok? Y hay un índice altísimo de chicas que terminan suicidándose por este tipo de problemas. Entonces, olvídese del padre y focalícese en su hija. Por eso no confío en ti, porque a ti te importa más la vergüenza que yo, y sé que me has educado bien y todo, pero sabía que ibas a reaccionar de esta manera, porque en vez de que llegues y me des un abrazo, llegas a regañarme y no, tienes la idea de todo lo sola que me he sentido, toda la soledad que he pasado, siempre estoy estudiando y la primera vez que creo en el amor, me traicionan, mamá. Y tú sabes que yo te amo, te amo, hija, tú para mí lo eres todo, y siempre lo has sabido, porque yo siempre te he querido, siempre te he enseñado valores, de hecho en la escuela eres una de las mejores alumnas, pero ahora ¿por qué haces eso? ¿por qué me traicionas de esa manera? Yo es lo que quisiera saber, ¿por qué no confiaste en mí? Señora, ella no la ha traicionado, simplemente estando enamorada uno comete locuras, ella no se ha acostado con él, no ha tenido sexo, en su vida ha probado el coño y loga, simplemente le mandó la foto que él le pidió en ropa interior, ¿verdad? Sí, porque yo lo amo y yo no quería perderlo, yo quería estar con él siempre. Pero de esa forma no se hacen las cosas, hija, de esa forma no, así no se debe de actuar, eso es faltar al respeto a ti misma. Pues es que él me demostró tanto cariño y yo no sabía cómo responderle, si le decía que no tal vez iría de mi vida mamá y tú no sabes lo importante que él es para mí después de que siempre estoy sola, siempre estoy estudiando, no hago nada más, en la escuela nadie me habla, siempre me critican, me tachan de mojigata, de nerd, de payasa, siempre. Muy bien, el chico está acá, ¿verdad? Él dice que en un principio cayó en esta apuesta, pero que después se arrepintió, dice él, que después se arrepintió. Yo voy a ir a una mención y luego a una pausa y luego veremos, porque estos casos son hoy muy comunes entre los adolescentes. Pausa, mención, perdón, y luego pausa. Laura, ¿crees que enviar el pack es una prueba de amor? Laura, ¿tú consideras que la confianza en una relación se debe basar en el tiempo? La confianza es la base de toda relación y eso de dar el pack a una pareja, ¿a razón de qué te la pide? Tú le dijiste a Kevin, ¿por qué me estás pidiendo a mí esto? O sea, ¿a qué? ¿para qué? No, a todas las chicas que están escuchándome ahorita se los digo, nunca se les ocurra darle fotos íntimas, fotos desnudas, nunca. Si ellos les dicen a ustedes, dame la prueba de amor mandándome esas fotos, tú les vas a contestar, dame tú la prueba de que me amas, respetándome y no pidiéndome ese tipo de cosas. Porque Gloria, nuestra psicóloga, ¿qué opina de este caso? Esto es muy, pero muy común en los jóvenes en este momento. ¿Qué dice Gloria? Veo algo interesante y es esta falta de amor propio de los adolescentes. Entonces, cuando viene alguien que viene a suplir todas esas necesidades, donde yo me siento vacía, entonces por eso soy capaz de mandar una foto y decirle, sí, voy a ceder ante lo que tú quieres con tal de no perder lo que tú me das. Exacto. Y por otro lado, veo la parte de la madre donde al final, sí, un padre puede inculcar valores, pero siempre debe de entender que el hijo va a cometer errores y que lejos de recriminar necesitas estar ahí para apoyar. Porque entonces pasa lo que está ocurriendo en esta sociedad. Los adolescentes, en vez de buscar a sus padres, van a buscar a sus amigos de la misma edad, que no tienen experiencia, que no tienen conocimiento. Entonces, creo que es un problema mucho de amor propio y de confianza de los padres hacia los hijos. Totalmente de acuerdo, Gloria. Espectacular comentario, te lo agradezco. Luego vamos a ver el comentario legal, porque esto sí tiene repercusiones legales, ¿verdad, Víctor? Sí, ese es un delito. Es un delito, ahorita lo vamos a conversar. Pero, señora, usted más que criticar, tiene que entender que todos los jóvenes nos equivocamos, caemos y nos levantamos. Tan le ha afectado a ella que ni siquiera está yendo a la escuela, ¿verdad? No, no he entrado a las clases porque todos se burlan de mí y me insinúan cosas y me tratan como si fuera una cualquiera. ¿Y él no se te ha acercado a pedirte perdón o nada? No, no quiero verlo. No, ya no creo en sus palabras. Porque yo confié en él y yo le envié la foto al teléfono. Y porque la vieron todos, significa que él la mostró. Muy bien, él la mostró y parece que él se había acercado en un principio a ti por una apuesta. Él nos va a contar la historia, él está acá. Vamos a escucharlo. ¿Qué dice Kevin, por cierto? Tenemos un testimonial de Kevin. Me mata que Yuri piense que traicioné su confianza. Yo realmente estoy enamorado de ella. Y ahora voy a hacer todo lo que esté en mis manos para defender esto que yo siento. Por favor, calma, que se siente, por favor, por allá. Por allá, no sé. Desgraciado. Quiero verlo. Yo sé que no quieres verlo. No, no, ahora tú me vas a decir. ¡Eres un desgraciado! ¡Eres un desgraciado! Señora, por favor, señora, calma, calma. Siéntate a ella, por favor, mejor, más lejos de la señora antes de que pase una desgracia. Primero, perdón, esto es lo más guapo que tienes en tu escuela. Esta cosa es la más guapa que hay en tu escuela. Este es tu príncipe azul. ¿Eres muy popular? ¿Popular? Ah, bueno. Yo tiene dos meses que empecé a salir con Yuri. Ella es alguien diferente a las personas con las que yo siempre estaba. Para empezar, tú empezaste a salir con Yuri por una apuesta que hiciste con Karen, ¿verdad? ¡Eres un desgraciado! ¿Eso es querer? Sí, Laura, sí hice una apuesta. Pero yo no contaba con que me iba a enamorar de ella. Yo me enamoré realmente de ella. Ella lo es todo para mí. Yo siempre había salido... ¡No digas mentiras! Yo siempre había... Eso no es querer. Sí, la amo, sí la amo. Yo siempre había salido con chicas a bares, antros... ¿Cómo puede ser posible que le hayas hecho eso como mamita? Yo siempre había salido con ella a bares, antros, con otras chicas. Con ella es algo diferente. Con ella es ir al cine, ir al parque. Es algo bonito. Yo me enamoré. Yo me enamoré. ¡Se odio! ¡Se odio! ¡Se odio! A ver, chico de producción, por favor. ¡Eres un desgraciado! Señora, por favor, que aquí tenemos que estar tranquilos y acá no hay violencia. Calma, ¿ok? Calma, por favor. ¡Es un desgraciado! Muy bien. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien si le has humillado frente a toda la escuela? Yo la he defendido, Laura. Yo la he defendido. ¿De dónde vieron las fotos, Kevin? Las fotos de ella en ropa interior que te mandó a ti. Yo a nadie le he mandado esas fotos. Ah, no. A nadie. La vieron por arduo, muy gracias. No, ahora resulta que eres un santo. Fue una apuesta porque en un principio, sí, 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 fue una apuesta. Eso te lo confieso que sí. Y en serio te pido perdón. En serio, discúlpame. Es lo más tonto que creo que he hecho porque yo realmente te amo. Gracias, mi amor. A ver, siéntete ahí antes de que armen acá otro lío acá y no quiero nada de violencia. Dale gracias a Dios que su papá no está aquí presente porque si no yo no sé qué hubiera sucedido. Señora, si su papá le dio, soy capaz de hablar con usted. ¿Eres capaz después de lo que hiciste? ¿Tú crees que está bien lo que le hiciste a Mica? Por hombres como tú, por eso arruinan tu vida muchas chicas como de la edad de Mica. Es que de verdad usted no sabe lo que yo siento. Lo que yo siento es algo muy grande. ¿Qué sientes? Yo estoy enamorado, señora. ¿Eso es lo que sientes? Ella es alguien diferente. Yo te amo, Yuri. Yo te lo he demostrado. Tú no sabes el cariño que yo te tengo. Esto que tú hiciste es demostrarme cariño. Pues no quiero nada porque rompiste mi reputación y ahora estoy hundida. Tú no sabes cuando yo salgo a la calle cómo me siento. No puedo entrar a la escuela, no puedo ver a mí ni mi mamá la cara, no puedo ni ver a mi padre. Entiéndelo, yo extravié mi teléfono. Yo extravié mi teléfono. Ah, extravió su teléfono, ok. Ella sabía que mi teléfono no tenía contraseña porque yo hace como tres meses me asaltaron y perdí mi teléfono. Este teléfono es de mi hermano. Él me presta para hacer mis tareas. Eres un mentiroso. Él me presta para hacer mis tareas ese teléfono y entonces lo extravié. Y sabes que no tenía contraseña, Yuri. Entonces, ¿cómo todo el colegio ha visto las fotos? Extravié mi teléfono. A ver, ¿me vas a decir que la gente que agarró ese teléfono sabía en qué colegio estaba ella? Estudiamos en el mismo colegio. Estudiamos en el mismo colegio. A ver, mi amor, ¿me vas a decir que tú no has bajado esas fotos? ¿Que no se las has enseñado a nadie? No. No, 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 yo jamás se las... En serio, Laura. En serio, te lo juro. En serio, Yuri, quiero que creas en mí. A ver, tú esas fotos sí se las ha enseñado a Karen. Karen. Pues, Karen fue parte de la... Te digo, eres un mentiroso. ¿Quién es Karen? Karen fue parte de todo esto, ¿no? Karen es una... Ahorita no la considero, mi amiga, porque nos ha metido en muchos problemas. Ajá. ¿Por qué tenías que mostrar las fotos de... Primero, primero, antes que nada. ¿Por qué le pediste fotos a ella en ropa interior? Mira, yo salí, primero se las pedí, ella no accedió al principio. Después se las volví a pedir, pero yo tenía unas copas encima, Laura, no te lo voy a mentir. Ay, todo eso. Y no me estoy justificando, en serio, Laura, no me estoy justificando, pero me sentía esa noche, no sé, y le empecé a decir, y le insistí, le insistí, y ella accedió, ella accedió. Yo no contaba que más adelante yo me iba a enamorar perdidamente de ella. Yo realmente siento amor por ella, yo me enamoré. O sea, tú no contabas con eso. Entonces se lo vi un cuero. ¿Qué tipo de hombre puede hacer algo así, demostrar las fotos de la niña que ama en ropa interior? Eso es una mentira. Eres un desgraciado. Por favor, señora, entiéndalo. ¿Cómo quiere que te entienda? Si es mi hija, a la que le hacen burla, a la que le hacen burla en la escuela. Por tu culpa yo no quiero ir a la escuela. Yo la he defendido, y eso igual a mí me preocupa, ya que ella es una niña excelente, ella es una niña ejemplar, ella siempre está estudiando, y eso es lo que a mí me atrapó, su inteligencia. Ah, su inteligencia, y ahora ella dejó la escuela. Y mira, Laura, eso es lo que a mí me preocupa, y créeme lo que yo, al pedirle esa foto... Si te preocupara, no le hubieras pedido esa foto. O sea, si tú la quisieras, eso no es una prueba de amor. Yo no hallaba de acercarme a ella, no sé, más íntimo, una cercanía. Oye, alguien, por ejemplo, con otras chicas que he estado, es diferente, ellas solitas me mandan las fotos, entonces yo no hallaba la forma en cómo decirle a ella que es distinta. Bueno, si sabe qué distinta razón de qué le vas a pedir fotos semidesnuda. Solo se aprovechó el amor que yo sentía por él. Te aprovechaste de mi amor y te di mi confianza. Y tú tenías otros valores, hija. Sabes que yo te amo y sabes que estoy muy enamorado de ti, Yuri. Gloria, ¿qué opinas de lo que dice el Señor? Yo no te creo. Pues, al final del día, el amor necesita ir acompañado de coherencia. Y en todo lo que habla... No te escucho bien. El amor siempre tiene que venir acompañado de coherencia. Y en todo lo que dice hay una incoherencia, porque cuando yo amo no necesito pruebas de ese tipo de amor. Entonces, me parece que todo lo que él dice no va encaminado al amor. Porque puedes disculparte, pero cuando tú rompes de una forma así la vida de una chica, tienes que tener cuidado, porque hay veces que no puedes dar vuelta atrás. No, es que ya no puede dar vuelta atrás. Ya no puede ir a esa escuela. Su reputación está destruida. Todo el mundo le hace burla con las fotos. Todo el mundo le dice chica fácil. Y ahora, ¿qué se puede hacer en este caso? Yo le he defendido, Laura. Yo le he defendido en la misma escuela. Yo intenté... La primera vez que ella me lo dijo, yo intenté acercarme a ella, pero ella se dio la vuelta y se fue. No lo que ni siquiera le dieron la explicación. ¿Querías que te aplaudiera? ¿Cómo crees que sepa que realmente lo que me dieron es verdad? Yo más bien siento que me dices que me amas, porque es otra apuesta. ¿Quieres dinero? Yo te doy los ahorros que mi mamá me da para la escuela. Yo te doy... Si tú necesitas dinero, yo te lo doy. ¿Cómo puede ser posible, hija? No, ¿por qué no? Para jarte a ese nivel. ¿Cómo puede ser posible? Tú no vas a darle dinero a él. O sea, tú estás loca. Simplemente tú no vas a confiar en alguien y ha roto tu confianza de esta manera, ¿me entiendes? Yo acento que al principio... Es como las fotos llegaron a manos de toda la escuela, repito. Yo acepto que al principio fue una apuesta. Yo se la mostré a Karen. Esa foto se la mostré a Karen. Ya, entonces no digas que no, pues. Se la mostré a Karen. Ella es como mientes. Ella es... Mentiroso. Ah, muy bien. Karen es una amiga. Karen es una amiga que está acá y que va a decir la verdad de toda esta historia. No sé quién dice la verdad o quién miente. Pero no mezcles al amor en este tipo de cochinadas. Porque el amor es algo demasiado puro y sagrado para mezclarlo en este tipo de basura. Quien ama no puede dañar. Quien ama no puede ensuciar o enlodar la vida de una joven. Quien ama jamás le pide a una persona que ama fotos desnudas o este tipo de cosas. Nunca, jamás. Eso no es amor, señores. Chicas, por favor, no vayan a caer en estos juegos. Vamos a una recomendación y a una pausa. Adelante, por favor. Chisme, chisme. Tengo una vecina que apoya a sus hijos y ella sabe que sus hijos envían su PAC. Chisme, chisme. Tengo una amiga que su PAC fue divulgado. ¿Y ahora la quieren chantajear? Muchísimos casos de chantajes por el PAC. Muchísimos chantajes de depresión de jóvenes por estas mismas razones que he tenido a lo largo de los últimos años en el programa. Muchos casos, muchísimos casos, incluso de suicidio de jóvenes que no pueden cargar con esa vergüenza. Porque ella en este momento está sentada, no puede ni moverse del estado de choque en el que está. Porque obviamente ella en este momento se siente la vergüenza de toda su familia. Ella se siente que han traicionado su confianza y que es la burla, ¿no?, de donde estudia. Entonces, obviamente, tú ya no quieres estudiar. No, no quiero ir a esa escuela. Quiero que mi mamá me cambie de escuela. Ya no quiero verlos. Ya no quiero saber nada. Los problemas no son así, hija. Los problemas se enfrentan. ¿Qué vas a ganar con irte a otra escuela? Mamá, que no me hagan burlas. Ahí estoy destruida. Ahí me tratan como una cualquiera. Pero eso no debe de ser. Tú debes de dar la cara. Los problemas no se resuelven así. ¿Huyendo? No. Tú debes de dar la cara. Me siento unida. Y tú no hiciste algo malo. Solamente fuiste la víctima de una calumnia. Sí, pero ser parte de una campaña de bullying, algo que yo he vivido cuando era chica, es lo más horroroso que puede haber. ¿En estos casos es recomendable, Gloria, nuestra psicóloga, un cambio de escuela? Si es algo que a ella le da tranquilidad, por supuesto que se recomienda, pero sin duda puede pasar lo mismo en la otra escuela. O sea, la recomendación es, sí podemos hacer un cambio de escuela, pero siempre teniendo en cuenta que necesita terapia. ¿Por qué? Porque necesitamos reforzar ese amor propio que está tan quebrantado. Exacto, que está muy dañado. Muy bien. Entonces, ¿ya no quieres saber nada de él? No, porque él dice que me ama, pero el que ama no destruye. Y él me destruyó de la peor manera, porque él sabía que lo más importante para mí eran los estudios, ir bien en la escuela. Y él divulgó mi foto, porque sabía que de esa manera me iba a destruir. Él apostó y él apostó mi amor. Y si eso valgo, pues que se quede con su apuesta. No quiero saber nada. Que pase Karen, la cómplice de Kevin, la que orquestó toda esta porquería. Ella fue la que organizó todo junto con Kevin, ¿verdad? Karen, yo no sé cómo puede ser que una jovencita tenga eso en su corazón. ¿Tanta maldad? No es que tenga maldad. Y yo no sé esta que viene aquí. Amiga, no le vienes a decir esta. Por el amor de Dios, no quiero. Amiga, no le vienes a decir esta. Amiga, no le vienes a decir esta. No le vayas a dar un respeto. Siéntate allá, señora, por favor. Se lo pido con todo respeto. A la última, a la última. A mi hija la respetas. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Por favor, señora. A ver, dígame. Aquí lo que pasa es que ella viene a hacerse una mosca muerta. Viene a dar una cara que no tiene. No, no, no soy ninguna víbora. No soy ninguna víbora. No soy ninguna víbora. Hablas de mucha educación, ¿no? Sí. ¿Qué pinche educación te dio tu familia? ¿Qué te dio? Que cuando sales de tu casa, sales con los vestidos de pangas. Yo me enamoré. Llegas a la escuela y hasta te arremangas la fonda. Eso es mentira. No, yo no te tengo ni envidia ni nada. Yo no te tengo envidia ni nada. No, claro que no. Y tú se haces dedicado a destruir mi reputación en la escuela. Ay, por favor. Yo no, yo no. Tú te has encargado de hacer una revista así en la escuela y con todos los maestros. ¿Revista de qué? Señora, por favor. Tranquilita. Por favor. Por favor. Señora, yo me paro y me retiro el foro. No, 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 no. Se acalma el control, ¿eh? No te retires a con ella. Por favor. Ella no vale la pena. Muy bien. Vamos a... Señora, por favor, ya lo pido. ¿Ok? Vamos a controlarnos. Muy bien. Explícame, por favor, cuál es el odio que tienes en contra de ella. ¿Por qué? Tengo un odio hacia ella porque ella también me molesta. Viene a hacerse aquí la mustia de que no rompe ningún plato, pero también me tiene envidia a ella a mí. ¿Por qué? Porque en la escuela también me falta respeto. A su familia, quién sabe qué le dirá, pero a mí también me maltrata y me hace muchas cosas en la escuela. Yo no tengo la culpa de que ella se sienta ofendida por mis palabras. Yo no tengo la culpa. Ella sabe lo que hace y niega lo que está haciendo. Habla de mucha... Que su mamá le da educación y que ella nunca haría eso. Pues sí. Pues ¿por qué lo hizo? Si me supone que le dieron la educación, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Lo hice porque me enamoré. Ay, por favor. Pero tú ni siquiera... Y por el amor de mi cara va a destruir mi reputación. No, estás mal. Porque yo me he enamorado y yo no lo siento. Tú no me dejas en paz. No soy la única que te molesto. No soy la única que te molesto. Así que no vengas a hacer la música. Pero tú es la que empieza siempre. La que tú comienzas. A ver, Karen, tú fuiste la que hiciste la apuesta con él. Sí, fui yo la que hice la apuesta con él. ¿Por qué? No sé qué bien hacerse el muscho aquí, si estuvo de acuerdo. Cállate, Karen, cállate. No, no me voy a callar. A ver, cuenta cómo fue todo, Karen, por favor, explícame. ¿Cómo fue todo? Todo fue producto de una apuesta. Yo le dije a él y le propuse que la enamorara, que se la ligara. ¿Y tú cómo sabías que a ella le gustaba? Porque vimos en su cuaderno, mi amiga Diana y yo, estábamos en sus cosas, hurgamos, y vimos que en la parte del cuaderno de allá atrás, traía un corazón con el nombre de él. Entonces, supe yo inmediatamente que estaba enamorada de él, así que yo le propuse a él que la ligara y que le sacara esas fotos. Pero, ¿por qué se maldó? Eres una desgraciada. Ay, ya cállese, señora. Ay, a mí no me vienes a callar. Educación le hubiera dado a la señora. Educación fue la que le di. Eso fue lo que le di. ¿Pero por qué hiciste eso? No entiendo hasta ahora la razón de ese odio. No lo entiendo. Porque ella también me ha molestado, también me hace cosas en la escuela. Entonces, yo ya estaba harta de que también me estuviera molestando y busqué la manera de aprovecharme y hacerla pagar con esas fotos. Karen, no digas mentiras, no digas mentiras, yo la voy a defender a ella. Pues no me interesa, ahora sí vienes a hacerte el justo, a que pobrecito. No, mi amor, no, 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 aquí las cosas no son así. Tú sabes lo que hiciste y tú estuviste de acuerdo con esa apuesta. Sí, pero yo me enamoré de ella, yo estoy enamorado de ella. Ay, tú ya vas a creer que se enamoró de ti si te tiene el parque. No, claro que no, él está enamorado de ti. A ver, a ver, a ver, Karen, ¿tú estás enamorada de él? No, claro que no. Ok, no, perfecto. Entonces, ¿por qué hiciste todo esto? Es que todo me entiendo. Solamente lo hice para vengarme por todo lo que ella me ha hecho. A lo que voy es que me da mucho coraje, me da mucho coraje que en la escuela pase como la niña bonita, que educación, que es recatada y todo eso. Y a mí me dicen que yo soy mala, que yo soy la peor, que soy la enemiga de todo el mundo. Pues sí, eso es lo que eres. Que no convengo como amiga. Y yo, por lo menos mis calificaciones las tengo hechas y derechas. No que ella se gana sus calificaciones a base de andar resbalosa con los maestros. Eso. ¿Cómo puede ser posible eso? Porque yo estudio todas las noches para tener las calificaciones que tengo. Mira, tu hija no tiene calificaciones por su bonita cara. Ella hasta la madrugada se queda estudiando. No puedes hablar ni levantar vasos de esa manera. A ver, no hables así que feo, de verdad, de verdad que feo. Y qué feo de tu parte. O sea, tú te pusiste de acuerdo con Karen. Sí, nos pusimos de acuerdo. Ay, qué felicidad, ¿verdad? Sí. Es que al principio no sirve una apuesta. Eso sí ya... ¿Qué apostaron? Mil pesos. O sea, por mil... O sea, desgraciado. ¿Mil pesos vale, mi hija? ¿Mil pesos vale, mi hija? ¿Eh? ¿Y dice que te ama y que te ha enamorado de ti? ¿Cómo le creas? Por favor, señora, se lo pido por el amor de Dios. Tranquilícete. Es una víbora. ¿Ok? No me interesa lo que pasa. Muy bien. A ver, mil pesos. Pero yo no contaba que me iba a enamorar de ella. Como ya te lo comenté, su forma de ser me atrapó, me cautivó. Un ser humano que se deja comprar por mil pesos para seducir a una mujer y sacarle fotos en ropa interior es un ser humano que no vale nada. ¿Ok? Nada. Tanto tú como ella. Las dos personas, para mí, son personas que no tienen sentimientos, que no tienen nada. Porque el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Yo lo entiendo y créanme lo que creo que es la cosa más tonta que he hecho. La cosa más tonta. Yo me arrepiento de haber hecho eso por amigas que hoy en día siento que no son mis amigas. Yo te voy a decir algo. Hay veces en la vida que un segundo te puede cambiar la vida. Y hablo ahora en este momento de la sentencia que le acaban de dar a Pablo Lai porque en un momento de furia golpeó a un señor mayor porque se alteró porque lo que le dijeron, se ofendió por lo que le dijeron y fue y lo golpeó por la espalda y todavía se huyó de la escena. Pero por ese instante de ira probablemente tenga 10 años de cárcel. Yo lo sé, Laura. Toda acción tiene una reacción y un castigo. Y lo que tú has hecho es delictivo. ¿Sí o no, abogado? Así es, efectivamente, Laura. A ver, quiero que me hable fuerte que no lo escucho bien. Mira, este tipo de conductas se conoce como delitos contra la intimidad sexual. El delito radica específicamente en el momento en el que uno comparte sin autorización de la persona a la que le tomaron esas imágenes, esas fotografías, audios, videos, todo este material. Claro, mostrarlas. Hay que tener muchísimo cuidado. La gente debe estar consciente porque ahora con las nuevas tecnologías es muy común que se compartan este tipo de materiales. Si llega a distribuirse, si llega a salir de esa intimidad de esas personas sin el consentimiento de una de ellas, en todo el país está penado entre 6 hasta 8 años aproximadamente. Y ojalá que se aplicara, ¿no? Porque yo también veo, mi querido licenciado, que en los canales de YouTube hay gente que se dedica a desprestigiar, a ofender la memoria de gente o la honestidad de la gente y no pasa nada. Así es. No pasa nada. Aquí hay dos situaciones precisamente. Una, por la parte penal, la cuestión de la comisión del delito contra la intimidad sexual y por otro lado el daño moral que se genera, que también se puede reclamar por una vía civil, una indemnización por la afectación a la imagen, al honor, a la reputación de las personas. Entonces, es muy delicado, es muy grave, es muy común y la gente debe de denunciar. Cuando alguien sea víctima de una situación como esta, debe de denunciar. Sí, obviamente debe denunciar, pero lo que yo me refiero, que tiene toda la razón, es que nadie te borra, nadie te quita esa afrenta y esa humillación. Nadie te lo quita, ¿ok? Tiene que cargar con ese peso toda tu vida. A mí me han inventado mil cosas, yo hasta hoy tengo que pagar las consecuencias. Hace poco vi lo que le hicieron a la reina de este país, porque la reina de este país, no hay otra que le llene a la punta y el pie, y me refiero a Verónica Castro, que porque se le ocurrió a un youtuber, un infeliz, indigno animal, ¿no? Se le ocurrió hablar de ella y la gente escucha eso y tú dices, ¿cómo puede ser que libremente alguien pueda? Ya solo el hecho de pasar esos comentarios en contra de Vero, simplemente eso nada más, para mí, amerita cárcel, amerita todo. Pero ahora, ¿quién le devuelve a Vero todo lo que ella construyó durante toda su vida, que es el orgullo de este país en el mundo entero? O cualquier infeliz puede hablar lo que sea y uno tiene que estar esperando lo que está pasando con él. O sea, él le jodió la vida a esta chica. Pase lo que pase, el día de mañana, ella va a cargar con esas fotos para toda la vida. Entonces, ahí también yo considero que no solo debería penarse, sino debería haber acciones mucho más radicales para quitar señales de YouTube, para cancelar este tipo de programas y para evitar, porque el solo hecho de hablar de la intimidad de una persona sin pruebas, para mí, o decir, ah, pero ¿qué podría ser? No, 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 no podría ser, no se habla, no se dice, no se comenta, si no se tienen las pruebas, porque si no, la duda queda. Y perdón que me exalte, pero el caso de Verónica para mí es como una hermana y la admiro de toda mi vida y me siento realmente asqueada, 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 que puedan hablar así de alguien como esa trayectoria. Y es parecido a lo que le está pasando a esta chica. Esta chica, una niña ingenua, que se ha dedicado a estudiar, que lo único que ha hecho en su vida es sacar buenas notas, la odian, ¿no? Porque, claro, tienen por qué odiarla y le arman esto. Y yo te pregunto nuevamente, ¿quién va a borrar lo que ella está viviendo? ¿Quién va a borrar todas esas imágenes y todo lo que está hablando ella, por ejemplo? Gracias a esas imágenes, ¿no? Que es una libertina, o sea, ya le arruinaron la reputación. ¿Quién se lo repone? Yo estoy dispuesto a ir a un psicólogo con ella. Bueno, sí, mira, cállate, que te voy a dar un silletazo yo en la cabeza. Psicólogo, anda a la cárcel, es donde deberías estar. Voy a ir a una pausa, señora, porque ya me estoy volviendo bruta ya. Ya cuando yo me voy volviendo bestia, tengo que ir. ¿Hay recomendación, señor director? No, corte directo, ya, corte directo y una manzanilla para la loca. Pausa y volvemos. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oigan, adivina qué, papá. ¿Qué? ¿Le sacaste el paca a la ñoña? ¿Qué lo hiciste, güey? Hablándole bonito y cerrándole el ojito. Uy, 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 ¿todo eso se carga? ¿Qué es eso? No, la ñoña es tarde. Está aquí, güey. Aguas, aguas. Oye, no, espérate, espérate. No, suéltame. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Perdóname. ¿Cómo te voy a perdonar? ¿En verdad te lastimaste? Yo confiaba en ti. Voy a hablar con ellos. ¿Qué vas a hablar con ellos si ya no tienen todo? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Una vez el amor me hizo confiar 100% en una persona. Una vez estuve enamorado y estuve a punto de hacer cualquier cosa por amor. Ay, estar enamorado es una cosa increíble. Uno es capaz de hacer cualquier cosa por amor, definitivamente así es. Yo lo sé, lo he vivido, he tenido esa experiencia, por eso le entiendo a esta niña, que para ella, pues, su corazón está totalmente roto, porque ella confió ciegamente en él. ¿Cómo recupero mi vida? Él está muy feliz ahí diciendo que hasta va el psicólogo conmigo y no se pone en mi lugar, porque él está allá afuera contento mostrando mi foto y yo aquí siendo la vulgar, siendo la fácil. Es que no, Yuri, tú no ves lo que pasa allá afuera. Tú no sabes las broncas que me ha aventado allá afuera, porque yo te defiendo. Yo te defiendo. He defendido en la escuela tu imagen. De verdad, ¿tú qué te metes, Karen? Ya cállate, por favor. Yo me meto, porque tú estuviste de acuerdo con la apuesta, así que no vengas a decir que no. Y no, Yuri, de verdad que yo te he defendido. Porque le dices que se calle y tú sí sabes que estuviste de acuerdo con la apuesta, porque tampoco valgo para ti. Pero entiende que yo te amo. Eso poco vale, mi amor. Yo me enamoré. Yo me enamoré, mi enamorado está de ti, si no, no hubiera hecho eso. Yo te pregunto, Karen, ¿qué fotos vistes? ¿Qué fotos viste de ella? Unas cuantas. ¿Él se las enseñó? Sí. Tú se las enseñaste. En ropa interior. Así es. Sí, yo le enseñé las fotos. Eso fue... ¿Qué será? Tres semanas antes, tres semanas después de que empezamos a salir. Y se me hizo fácil, se me hizo fácil enseñárselas. ¿Y ahora te sientes feliz? ¿Eso te hizo sentir feliz? ¿Te hizo sentir más hombre? ¿Destruir mi vida te hizo sentir más hombre? No, y créemelo, estoy arrepentido. ¿Y con un perdón crees que lo vas a devolver sin integridad a Mika? ¿Con un perdón? No, yo lo sé que no. Y de verdad creo que es la cosa más tonta. Estoy arrepentido. No sé cómo remediar esto. Estoy dispuesto a lo que quieras. Esto no tiene remedio, desgraciadamente. Cuando se hace lo que tú has hecho, ¿ok? Pero es que yo la amo. No hay remedio. Eso no es amor. En verdad estoy enamorado de ella. Bien, hubieron tres personas que confabularon para hacerle todo este daño a esta niña. Karen, Kevin y Diana. ¿Verdad? Diana era el trío que organizó todo esto. ¿No? Que pase, Diana. Adelante, por favor. Diana. Muy bien. Diana, ella dice estar arrepentida. Dice que siente mucha vergüenza por todo lo que pasó, ¿verdad? ¿Tú no estás contenta con lo que pasó? No, yo no estoy contenta. Ni siquiera estoy del lado de Karen. Ay, por favor, estuviste de acuerdo desde el comienzo, si no, no hubieras aceptado, por favor. Yo vengo aquí ahora a desmentir a esta hipócrita, porque no se vale lo que haces. Sí, te vale, sí, te vale. Entonces, tú estés de acuerdo conmigo, tú estés de acuerdo conmigo. A ver, a ver, a ver, se me sientan acá. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que pasa? Dime, por favor, mi amor. Karen y Kevin son mis mejores amigos. Bueno, no hablo de Karen, porque ya no es mi amiga. Pero Kevin sí. Hace tiempo tuvimos un acuerdo de compañeros. Hicimos una apuesta y quedamos en que si Kevin le sacaba el pack a Yuri, le dábamos mil pesos. Realmente... Eso es horrible. ¿Por qué hicieron eso? Yo sé, pero yo vivo amenazada. Realmente yo vivo amenazada también, porque... Tú cállate, cállate. Vivo amenazada. No te queda hablar ni te quedas sin nada. Ya basta, ya basta. Yo aquí vengo a pedirte ayuda también, porque yo vivo amenazada. No, no vives amenazada. Claro que tú también deberías decirlo. No sé por qué te quedas callado si ya estamos aquí. Porque es un desgraciado. ¿Por qué vives... A ver, déjeme escuchar. ¿Qué pasa? Karen sabe un secreto mío. Y la verdad es que yo tengo unos padres muy conservadores y no quiero que mis papás se enteren. O sea, me da miedo que se enteren. No sé qué hacer, o sea... Por esa razón es que tú le haces caso en todo a Karen. Sí. Ella te tiene chantajeada. Sí, yo vivo bajo el chantaje. Pero tú feliz y contenta porque lo hiciste, ¿no? Así que no digas que yo te chantajeo porque estuviste de acuerdo. Pero yo vengo arrepentida. Yo ahorita vengo de parte de Yuri. O sea, yo sé... Yo he visto a Yuri. Realmente hay veces que no entra a clases. Yo he visto... La he encontrado en el baño. Se pone a llorar. Está mal realmente. Yo creo que sí necesitamos ayuda. Y no solo ella. Nosotros también. Kevin también. No sé qué le pasa a Karen. Es su modo de... Su estilo de vida. Tú no vienes a qué opinar de mi vida si no sabes. No vienes a hablar de mi vida si no sabes. Pero se ve. Se ve todo el daño. ¿Y sabes el por qué? Toda la mentalidad mala que se tiene. ¡Eres una víbora! ¡Eres una víbora! No, no, no. Usted no tiene fundamentos para faltarme al respeto sin saber el por qué. Ve lo que le hiciste a mi hija. Ahora ve lo que le está saliendo a Diana. Lo que le hicimos. A mí no me echa la culpa porque también tienen que ver ellos. Bueno, obviamente. Fue un acuerdo de tres. De tres. Así es. Muy bien, Diana. Y yo no me pienso lavar las manos porque estoy aceptando que sí lo hice. Así que ellos también acepten las cosas como son. Pero bajo tus amenazas y lo sabes. ¿Qué te costaba negarlo? ¿Qué te costaba negarlo? Y decir, ni modo, pues no lo voy a hacer. ¿Preferiste a ganar? Sí, pero yo de buena amiga te confié en mis secretos y vienes y te das otra cara. No, no vengo a dar otra cara. Estás dando otra cara. Estás dando otra cara. No me gusta hablar sin paro señalismo, por eso vengo aquí. Estás diciendo que Yuri se acuesta con los maestros. Eso siempre lo has dicho y sabes que no. Porque la que contiene calificaciones así eres tú. Ay, no, por favor, ¿tienes pruebas? Claro que no las tienes. Todos sabemos en la escuela cómo eres, Karen. Y sabemos la clase de persona que eres, Yuri. Y sabemos la clase de persona que eres tú. Más nosotros que estábamos cerca de ti, sabemos la clase de persona que eres. Y con los que te tienes que también enseñar son con ellos, porque ellos también tuvieron que ver en esto, no nada más yo. Sí, pero nosotros estamos arrepentidos. Yo jamás te hice nada para que fueras así de esa manera conmigo. No, pero ellos estuvieron de acuerdo también. Ellos también estuvieron de acuerdo. No vengan a negar y a lavarse las manos. A ver, que estén de acuerdo no significa que ella diga que hace lo que tú dices por un chantaje. ¿Qué chantaje? La verdad es que cuando recién conocí a Karen, yo le confesé la mayoría de mis secretos. Y uno de ellos es que yo ya no soy virgen. Me da vergüenza decirlo porque no soy una niña que tenga esas costumbres o que ande así a la ligera hablando de sí, me acosté con tal y tal. No, a mí me da vergüenza eso. Fue la primera vez. Yo creo que como a cualquiera se siente como un poco rara, intimidada. Y yo confiando en Karen, de que era mi mejor amiga, le confío. Es preferible confiar en los padres. Y ahí volvemos a Gloria, que dijo claramente hace unos instantes en el programa que las madres que no le dan confianza a los hijos, como en el caso de la mamá de Diana, hacen que las niñas confíen en las amigas que terminan dándoles pésimos consejos. ¿No es así, Gloria? Sí, completamente se vuelve a repetir la historia. Confío más en mi amiga que no tiene experiencia, que está viviendo la misma adolescencia que yo, en vez de buscar a mi madre. Entonces, creo que ese es el gran trabajo de los padres, crear confianza. Es el gran trabajo de los padres, darles la confianza a los hijos. ¿Por qué no le contaste a tu mamá? Mis papás son muy conservadores. Realmente no se prestan. Para hablar de esos temas no tengo la comunicación. No puedo llegar y decirle a mi mamá que ya me acosté con alguien o que tengo novio, porque mi mamá no es una persona que se preste a eso. Entonces, ¿yo cómo iba a llegar y le iba a decir, mamá, ya fue mi primera vez realmente? Lo más lógico es que las madres sepan para poder aconsejar a las hijas y poder darles un buen camino. Entonces, es terrible que las mamás como la tuya, que no les dan confianza, hagan que tú confíes en alguien. Y hablando de alguien, ¿y tu mamá? Ay, mi mamá. Mi mamá está en Michoacán. No se ha habido de ella hace más de siete años. Yo me vine acá a la ciudad a estudiar. ¿A siete años? Sí. ¿Y tú dónde viniste? ¿A casa de quién? A casa de mis primos, hijos de la hermana de mi mamá. ¿Y qué pasó con tu mamá? ¿Por qué no te ves siete años? Mi mamá prefirió los golpes, los ataques, el sufrimiento con mi papá. Mi papá nos maltrataba, a ella y a mí. Las dos somos de Michoacán. Nos maltrataba, nos hacía mucho daño, nos golpeaba. Mi papá era un hombre alcohólico, lo sigue siendo. Pero mi mamá prefirió a ese hombre que agarrar sus cosas y decir, me voy contigo, hija, porque prefiero mil veces estar contigo que tu papá nos siga lastimando. Entonces, yo crecí sola, sin un corazón, sin un amor de padre o de madre que estuvieran acogiéndome. Entonces, yo soy así, yo soy así porque nunca crecí con ese amor de ellos. Y la verdad, no quiero saber de esa mujer porque prefirió muchas veces estar con él antes de venir conmigo. Muy bien. Bueno, ¿tiene mucho odio en tu corazón? Así es, porque una mamá es capaz de defender a sus hijos a capa y espada y ella no lo hizo, ella prefirió quedarse con él y dejar que yo partiera y que viniera a hacer mi vida de este lado sin ninguna educación, sin ningún sentimiento. Cuando ella preguntara, ¿necesitas algo? ¿Te pasa algo? ¿Necesitas confiar en alguien? Como aquí el caso. No, yo crecí sola, sin nadie que estuviera al pendiente de mí y me dijera qué era lo que yo necesitaba. ¿Y ese es tu coraje? Yo muchas veces necesité a mi madre. Yo muchas veces necesité a mi mamá. Muchas veces. ¿Por qué? Porque mi mamá era lo mejor que yo tenía porque ella me dio la vida. Y vivir con un hombre o un monstruo que aunque sé que lleva la sangre porque es mi padre, no fue muy bueno para mí crecer en una vida donde tuve que crecer con una infancia tan triste y tan tormentosa, el ver a mi papá golpeándose con mi mamá y encerrándonos. Y esto nadie lo sabe y nadie sabe mis drogas. Y es algo que yo no he podido superar. Obviamente, todo lo que tú cargas en tu interior es producto de una infancia violenta. Y bueno, volvemos al tema de que los padres no se dan cuenta que ellos son los artífices de todas las desgracias que les pasa a los jóvenes. Imagínense, ¿qué voy a decirle yo a una joven que se crió sola, que vio a su padre maltratar a su madre, que el padre la molía a golpes a ella y que la madre prefirió quedarse con el hombre en lugar de venir con la hija a apoyarla? Obviamente, se crió con un odio enorme en el corazón. Producto de eso, ¿qué es lo que pasa, Gloria? Cuando hay este tipo de heridas, porque se generan heridas de la infancia, ya sea por violencia o abandono, justamente yo me relaciono desde ahí. Me relaciono siendo violenta, me relaciono sacando todas esas emociones que tengo acumuladas con este tipo de actos. Y creo que cabe mucho hablar de la compasión. Claro que nada justifica lo que Karen hizo con su amiga, pero sí necesitamos entender que hay una razón muy profunda de su historia de vida que la lleva a actuar como está actuando. Claro, entonces los padres tienen que entender que ellos, ellos, si quieren ser padres, piénselo. Si no quieren ser solteros, mátense a golpes con sus parejas, rompase la cara, hagan lo que les dé la gana. Pero si deciden traer un hijo al mundo, un hijo es sagrado y un hijo no puede ser partícipe de la violencia en el hogar porque eso los marca, pero como un sello para toda la vida. Es una cosa terrible la cantidad de historias que he escuchado como tú, mi amor. Sí, sí marca, sí marca la vida porque tu vida ya no vuelve a ser la misma y nadie te va a regresar ese amor que necesitabas cuando eras una niña. Nadie lo va a hacer, nadie te va a venir a brindar ese amor y te va a venir a decir, hija, yo te acojo, cuéntame tus penas. Entonces es muy fácil juzgar, pero no ver el detrás del por qué uno es así. Pero yo te digo algo, cuando Dios pone pruebas como esa, esas son mejores guerreros y uno tiene que aprender de ese dolor para utilizar ese dolor como una fuerza para ti. O sea, ese dolor te puede causar a ti el día de mañana un poder muy grande para salir adelante. Hay que usarlo así, como todas las desgracias que he tenido, las he usado en mi beneficio. Y eso es lo que tú tienes que aprender. Ahora, esta niña obviamente ya no quiere saber nada con este chico, ¿verdad? No, no, él me destruyó la vida y yo... Yo no sé cómo voy a salir allá afuera y enfrentar esto. Estoy bloqueada. Y ahora vas a salir con la ayuda de mi hija. Porque tú sabes que yo en todo te voy a apoyar. Yo siempre te voy a apoyar y siempre voy a estar... ¿Y por qué no me lo demuestras cuando estamos juntas? ¿Por qué siempre me exigues demasiado? Me exigues más de lo que no puedo dar. Y nunca vas a estar sola, nunca, nunca. Sabes que siempre vas a tener mi apoyo. Y lo que tú decidas y lo que hiciste yo lo sé. Porque yo fui joven y yo me enamoré algún día como tú. Yo sé que lo hiciste por amor y yo te quiero mucho. Si tú ya no quieres estar en esa escuela, yo te apoyo. Yo voy a cambiarte de escuela. Igual necesita un apoyo psicológico, ella necesita un apoyo psicológico. Vamos a una pausa porque tengo una sorpresa aquí que va a cambiar esta historia. Pero luego de la pausa. Vamos, pausa, volvemos. Laura, estoy enamorada de una persona. ¿Debo confiar 100% en ella? ¿Estoy bien? Laura, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por amor. ¿Es correcto? No, 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 nada de hacer cualquier cosa por amor. Sí, el corazón es importante, pero también hay que usar la cabeza. Y 100% no se puede confiar en nadie. Absolutamente en nadie. Bueno, no soy yo quien para decirlo, pero por mi propia experiencia les aconsejo que tengan muchísimo cuidado. Yo tengo acá un audio donde Karen presiona a Diana. ¿Verdad? Tenemos el audio, Caro, donde Karen presiona a Diana por burlarse de Yuri. A ver, Deanita, tú me tienes que ayudar a hacerle la vida imposible a Yuri. Si no, yo le diré a tu mamá que ya no eres virgen. Y es más, que tu virginidad la perdiste con dos hombres. ¿Me entendiste? No, Karen, pero tú sabes que no fueron dos hombres. O sea, sí, yo sé que la regué y me acosté con alguien, pero no fueron dos hombres. Pero está bien, o sea, te voy a seguir el juego y voy a estar de tu lado. Eso también es horrible, chantajear a una amiga por un secreto. Es horrible. Sí, así es. Tienes la posibilidad de cambiar. Yo ya te lo había dicho. Y nunca me haces caso. Yo soy una buena amiga contigo, nunca te he hecho nada malo. No sé por qué le tienes tanto coraje a Yuri. Yuri, yo te pido una disculpa. Pero ella tiene a sus padres, están con ella, la procuran. Están al pendiente de todo lo que ella necesita. ¿Y yo qué? ¿A mí quién me ve? ¿A mí quién me protege? ¿A mí quién me da? ¿A mí quién me da esa confianza para poder platicar? Si me siento a gusto o no me siento a gusto, si me siento bien, si me enamoré o no me enamoré. Simplemente yo estoy sola. Conmigo no hay nadie. Pero no tienes a nosotros. Pero es que desde eso se empieza. No a base de chantajes, no a base de burlas. Que les contara mi historia para que también se burlaran o hicieran lo mismo que en este caso, en su defecto. Yo le hice a ella. No, no se trata de eso. No todas las personas somos iguales, Karen. Muy bien, yo creo que lo que hiciste es rebasó cualquier límite de posibilidad de que pueda haber una relación entre ustedes. Sinceramente, yo creo que eso ya al margen de que tu vida que te has enamorado o lo que sea, no sé. Pero realmente sí la quiere. Yo la amo. Kevin es mi mejor amigo y me lo confesó. Tal vez al principio todo fue como broma, fue una apuesta, pero ya hablando en serio con él, me confesó que sí la quiere. O sea, su amor es sincero. Muy bien, pero tendrá mucho tiempo que demostrar que realmente es así, porque después de un dolor como este, ella pues no va tampoco a aceptar tan fácilmente, ¿no? Estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para que ella y yo podamos tal vez empezar desde cero. Estoy en serio en la mayor disposición a esperarte el tiempo que tú necesites. De verdad. Por favor, te pido que me disculpes, que me perdones. Tal vez en este momento no lo puedes hacer. No, no, en este momento no lo puedes hacer. Pero a lo mejor más adelante podamos empezar desde ceros porque de verdad no sabes este sentimiento. Vamos a ver primero cómo se arregla toda la reputación manchada de ella, ¿no? Porque repito, una vez que se mancha la reputación de una persona, no, es como que no sabes tú cómo puedes solucionarlo, porque ya te echaron la basura encima y siempre habrá quien dude de ti. Y lo digo por mi propia vida. No lo digo solamente por el caso de ella. Lo digo por mí. Ya nunca, nunca pueden pasar todos los años que quieran, pero siempre queda eso en tu registro de vida. ¿Qué le dirías a tu mamá que está en Michoacán? Dices tú que querías siete años. Que la extraño. Que yo no entiendo por qué prefirió a mi papá que a mí. Ay, mujeres cegadas. Y porque no hizo hasta lo imposible. No importa que no se hubiera venido con cosas, sin dinero, no importa. El chiste era tener una buena vida y que yo voy a llevar una buena educación y tuviera a alguien, aunque fuera una madre, nada más con eso me bastaba. Con eso, tenerla, que se comunicara conmigo, que estuviera al pendiente. Pero todos estos años tampoco ha sido buena de comunicarse, llamar y decir, hija, ¿estás bien? ¿Te hace falta algo? Yo estoy bien, yo también vivo con la preocupación de saber si él sigue viva. Porque no sabíamos cómo íbamos a acabar con esa vida. No sabíamos si algún día íbamos a terminar en otro lado. Tantos golpes, tanto maltrato, tanto sufrimiento, sangre de todos los golpes que vivíamos. Violencia realmente fue una infancia súper fea que no le deseó a nadie de los que estamos aquí presentes. No, esas son marcas que como decíamos... ¿Y a mí quién me regresa? ¿Quién me regresa eso? Nadie, como a ella. Pero tú puedes regresar todo lo que sufriste en beneficio de tantas víctimas que hay de violencia. Yo creo que de alguna manera el poder asimilar, el poder usar todo eso en tu beneficio te va a ayudar. Nosotros fuimos a buscar a tu mamá. Fue alguien de la producción a buscar a tu mamá. ¿Y ella está aquí? ¡Tu mamá está aquí! ¡Que pase, Claudia! ¡Acá está tu mamá! ¡Adelante, por favor! ¡Claudia! ¡Desde Michoacán! ¡Adelante! Yo no entiendo cómo una madre deja una hija por un hombre, pero... No lo entiendo. ¡No lo entiendo! ¿Por qué? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por esto? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué si yo te necesitaba? ¿Por qué si yo te necesitaba? Un abrazo de una madre. ¿Cuánto tiempo le pedí a la vida que te volviera a ver? Perdóname, hija. Perdóname. Perdóname, Carmen. De verdad, perdóname. Preferiste a mi papá mil veces que a mí, que soy tu propia hija, que te dolí. ¿Por qué? ¿Por qué no te viniste conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque estaba atrapada en una habitación, porque no me permitía yo... yo darme cuenta que primero estaban ustedes y siempre fue la educación que nos dio nuestro padre que causaste mucho daño en tu hija, mucho rincón. ¿Por qué te preferir a un hombre? Cuando venimos de un pueblo, como en Michoacán, que hay tantos pueblitos, la educación de los padres es muy estricta, Laura. Nos mantienen a raya. Tú sabes cómo en ese tiempo era. Sí, lo sé. Entonces, a mí me atuve, mi papá me mantenía a raya, y si mi mamá decía, haz esto, y mi papá decía que no, y lo hacíamos de todos modos, nos daban. Entonces, pues, así se manejaban en esos lugares. Pero tenías que romper cadenas, no tenías que seguir el mismo patrón, porque tú no sabes el daño irreparable que yo esté viviendo en esos momentos. Por eso, cuando te saliste de la casa, por eso, cuando te saliste, yo di gracias a Dios que te saliste. Desgraciadamente me enteré que no fue una buena vida la que tuviste, y después de otra golpiza que me mandó al hospital y casi me matan, dije, hasta aquí, ya nunca más regresé. Te estuve buscando, pero tú no dejabas que me acercara de una u otra forma, no podía yo acercarme. Hasta hoy que me invitaron aquí contigo, Laura, y muchas gracias por la invitación, de verdad, es el ver a mi hija que desgraciadamente está mal, está dañando a gente externa, porque yo misma permití que nos dieran ese maltrato y que ella diera ese maltrato de diferente forma, pero al final es maltrato y no está bien eso. ¿Cómo hace una madre, le pregunto, le pregunto porque yo soy enferma con mis hijas, ¿cómo hace una madre para dejar a una hija que se vaya y pasar siete años sin verla? Indefensa, sin saber. O sea, yo pregunto porque quizá yo soy loca, yo soy enferma mental, no lo sé. Yo no puedo dormir una noche si no sé dónde están mis dos hijas, que ya están bien grandes, la mayor está casada, tengo un nieto, y la menor ya se viene ahorita acá conmigo, pero yo no duermo si yo no sé dónde están. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo hacen esas madres de no saber siete años de su hija? Pues hasta hoy mismo yo me lo pregunto, ¿cómo le hice? Para poder, de entrada, para poder salir del lugar donde sale y dejarla a ella salir de la casa y que después de que ella se fue y me pegaran, me volvieron a pegar y me encerraran y no me dejaban salir a ningún lado. por lo mismo, porque ella se fue y no supimos a dónde hasta que me avisaron dónde estaba y me golpearon otra vez y me fui al hospital. Y regresamos a lo que ella decía, Rompiendo Cadenas. Rompiendo Cadenas es el primer libro que yo escribí hace exactamente 22 años, Rompiendo Cadenas, y justamente se trataba de historias como la que tú hoy, después de 22 años, estás contando en este programa. Así es. Entonces, yo digo, ¿por qué las mujeres nos seguimos aferrando a que aguantara el golpe y no ponemos en primer lugar a nuestras hijas? Yo, la verdad, no, 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 soy bruta, no sé. No lo logro entender. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con el caso de esta niña, Gloria? Pues definitivamente se necesita una terapia psicológica y dejar claro, va a llevar tiempo, porque este tipo de heridas probablemente sanan, pero como tú bien lo señalaste, se quedan en tu historia. Ese creo que es lo más delicado. Y con Karen tiene dos posibilidades, o sanas la historia o la repites. Y entonces, esto mismo que hizo su madre con ella, lo va a repetir con sus hijos. Exacto. Por eso yo escribí Rompiendo Cadenas hace 22 años, fue mi primer libro. Claro, y con Kevin habla de esperar todo el tiempo que necesite Yuri para que regrese con él, pero lo importante es, ok, la vas a esperar, pero necesitas hacer algo en ese tiempo, porque necesitas recapacitar y ver qué hiciste y tratar de modificarlo independientemente de que ella quiera regresar o no. Claro, es todo un proceso, pero el abogado, legalmente, ella podría hacer algo. Así es, Laura, mira, una de las recomendaciones es para que esto deje de ocurrir, es que las personas que son víctimas de situaciones como esta denuncien, no solamente denuncien, den seguimiento a la investigación, se castiga a los culpables, porque si las víctimas no denuncian, esto se repite, se repite al no haber castigo, entonces la recomendación por violencia familiar, por violación a la intimidad sexual, por extorsión, cuando alguien nos está obligando, nos está chantajeando para que hagamos, para que no hagamos, debemos de denunciar para que esos hechos dejen de repetirse y los responsables sean siempre castigados. Muchísimas gracias, Víctor, ¿qué vas a hacer, mi princesa? Yo sí quiero tomar terapia y espero contar con la ayuda de mi mamá y sobre todo que ella hable con mi papá porque me da mucho miedo eso cuando llegue a la casa, me da mucho miedo que me corra y que me... Mi papá no te va a correr jamás, olvídate, tienes todo el apoyo nuestro y mi equipo va a ir contigo, o sea, olvídate, nadie te va a correr, vas a ir con mis investigadores, además, tú no has hecho nada malo, mi amor, a ver, esa posición no, tranquila, tranquila, no has hecho nada malo, ¿quién no se enamora? ¿quién no hace locuras por amor? Eso no es un ser humano que no hace locuras por amor, o sea, que tranquila, que tú no has hecho absolutamente nada. Carla, Karen, perdón, va a necesitar una terapia. eso es lo que yo quería también pedirles, que por favor nos ayuden con una terapia, tanto para ella como para mí, porque venimos de una situación tan fuerte y tan difícil de ya no repetir esas historias, efectivamente. Porque se repite y es una academia interminable que no tiene fin, entonces yo espero que tomes terapia, que tomen juntas terapia, ¿verdad? Para poder superar esto. Exacto, y tú, cuéntales preferible que le cuentes a tu madre que confiar en amigas, definitivamente las amigas nunca son las mejores consejeras porque obviamente no tienen tampoco la experiencia y lo que hiciste tú es imperdonable, imperdonable, el tiempo lo dirá, yo no sé si eres la que lo tenga que decir, es el tiempo el que lo va a decir, pero obviamente es muy difícil para ella retomar una escuela donde ya todo el mundo vio ese tipo de cosas y es muy doloroso y es muy traumático y es algo que los jóvenes tienen que entender antes de cometer este tipo de locuras, o sea, el daño que hacen es terrible, es irreparable. Que Dios los bendiga y hasta mañana, gracias. 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 Gracias.